Hola que tal amigos, aquí pues en el famosísimo grupo de Hot Spanish que se la pasa subiendo a cada rato en sus historias de Instagram que se gana, que se gana e incentivando Yo la verdad ya sabía que era una estafa, que se perdía y pues obviamente él ni siquiera advierte que puedes llegar a perder todo tu bank y todo eso Yo nada más entré por el simple hecho de que algo andaba mal, ya que él no decía directamente que él nada más te lo pintaba muy bonito ahí en tus historias de Instagram En las historias de Instagram que siempre se gana, que no dejes aprovechar la oportunidad, que tú no vas a creer y que no sé qué Pero ya estando en el grupo ya ver la realidad, que por ejemplo es lo que yo les voy a mostrar, que ya estoy en el grupo Aquí como pueden ver este parla y se perdió completamente, ahorita yo les voy a mostrar todo si quieren ver Y de hecho voy a seguir subiendo videos de cómo va el grupo, o sea de, bueno en realidad de las pérdidas que hay Y ahorita les voy a mostrar los audios de Hot Spanish, que él mismo dice la verdad, pero solamente en su grupo, pero no al público El público nada más es para traerlo y ya así él chingarse el dinero, que pues por la entrada son 500, multipliquen 500 pesos por 7386 personas Cuántos millones son, pues por eso sí paga su casa y todo eso Pero bueno, ese es otro tema Aquí vamos a ver este, la verdad es básicamente que últimamente se han perdido más Y eso que yo acabo de unir hace como una semana y todas han perdido, yo me imagino todas las pérdidas que han tenido antes Pero bueno, aquí les voy a mostrar, este, ese que se perdió, el de Francia se perdió, el de Perú se perdió, no clasificó El de Dinamarca, ese creo que sí se ganó, pero pues ya van como 3 pérdidas Y puras, 3 pérdidas y una ganada nada más y ya, esas son las que llega a subir el que se gane, que se gane, que se gana Pero pues en realidad pierdes más de lo que ganas, siempre es así Bueno, en realidad él sí gana porque gana la entrada, pero bueno, eso es otro tema Aquí les voy a mostrar el audio de cómo él sí ya se abre directamente, pero solamente a las personas que ya están dentro del grupo Que eso debería decir en las historias, que básicamente debería decir que ahí es muy riesgoso Que son apuestas, que no todos deben entrar, pero pues ya ahí te lo pinta muy bonito De que debes, que ganas, y que ganas, y que ganas, y que ganas, y que ganas Y cuando se pierde no sube, que pierde, ya nada más sube en verde, que gana Pero bueno, aquí está el audio Pues aquí se chingó el parlay, mis bros Valió madres, Francia nomás no tuvo, pues no sé, las ganas de meter Tuvieron varias oportunidades, pero pues no, nomás no cayó Cayó más viendo dos goles en el otro, en el de Dinamarca y los otros Y nomás este no No, pues con eso se chinga el parlay, mis bros Pues, ahora sí que, ni que, mis bros O sea, igual así cuando me reporto cuando ganamos, pues ahora me reporto cuando perdemos ¿Qué onda amigos? Pues ahorita le voy a meter otro parlaycito Que, pues básicamente, todavía agregaríamos las apuestas que metimos En el otro que se perdió con el de Francia Pero, pues sería un poquillo diferente el asunto Porque le agregaríamos unas para mañana, para que el mundo se convierta positivo Ahorita ahí les va el parlay para que, para que ahí lo analicen A ver si les gustaría meterlo Yo le miro buena probabilidad y ahorita les explico el porqué Y siento que, pues que es muy probable Miren Y bueno, aquí, por ejemplo, este Se perdió también O sea, ya van dos parlay perdidos Básicamente Aquí si quieren saber la verdad Yo les voy a estar informando y subiendo los videos De todas las pérdidas, para que ustedes no se crean de todo lo que ven en sus historias De que siempre se gana, que se gana, que se gana Aquí da un análisis Lo típico Lo típico, lo típico Pero, pues ya aquí, como ven, se pierde Pero, pues eso no lo sube a su historia Ya nada más sube cuando se gana Obviamente, para atraer más gente Y ganar más dinero Y todo eso Y aquí, como pueden ver Aquí sí se, ya se pone más sentimental Y ya explica Que no se cree Que no se cree Que sí Que este parlay será el último Que mandaré por ahorita Me tendrá el tiempo Lo típico Ahí lo pueden leer ustedes Y ya, por ejemplo A la hora siguiente Ya Que ánimos Que no se qué Que lo motivan Y A ver este audio No, es un hasta nunca, mis bros Es un hasta luego Aquí sí Ah, voy a Relajarme un poco He estado 25 días estresado Todos los días a la verga Que Que si se va a notar el pinche gol Que si van a Pero bueno, ya El punto es de que Pasó otra apuesta Y también se pierde O sea, básicamente Yo les voy a estar Sabiendo todo Todas las Las La verdad del grupo Vamos a ver Aquí otra vez Se perdió el parlay Estas historias De este equipo Había de tener más de reguiza Ahora sí me rindo Con esos parlay Puras pérdidas Pero pues ya En el grupo No va a subir nada Hasta que se gane uno De mil Que se pierda Y ya nada más Te va a decir que entres O sea Pura estafa Pero pues sí Yo les estaré comunicando Aquí Todo 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 Todo